Se va a hacer la elotiza Lunes de ir al tianguis Comerte un elote con tajín, mantequilla Queso bien asado, bien perro Como ven pues ya con todo el espíritu navideño Aquí en casita Mi mamá puso el arbolito Ahora nos recibió con esta sorpresa Esta madre da vueltas, es nuevo Yo no sé ni qué pedo Pensé que iba a estar el año pasado Pero sí, sí le quedó muy bonito Quiero confesarles Que cuando ya ponen el arbolito Y empiezan a poner cosas navideñas aquí en la casa Como que me dan ganas de hacer canciones O de desvelarme con la guitarra aquí en la sala tocando No sé, no sé por qué, es algo bien curioso Si se dan cuenta, si me siguen de hace tiempo En mi canal de YouTube En la canción del primero Como le explico, loco y destructivo Estaba puesto el pinito enseguida de mí Y son de los primeros videos que tengo en mi canal En 2015, en diciembre del 2015 Así que esténse muy al pendiente de mi canal Esténse muy al pendiente de las historias de Instagram De mi Instagram estos meses Porque sí, chico, ténganlo por seguro Que algo va a salir Se los prometo Polito también me recuerda muchas cosas Por ejemplo, cuando Los últimos días de la prepa Los últimos días Haciendo en putiza todo Todo, todo, todos Los trabajos atrasados Estudiando para los exámenes Yo creo que muchos de ustedes Andan así ahorita, ¿no? Haciendo las cosas ya En chinga Estudiando Preparándose para los proyectos Unos ya pensando en el extraordinario Porque ya de plano no alcanzaron el score En verdad yo sí era bien aplicado Bien aplicado Pero me aplicaba pues ya casi a lo último Ya faltando poco para el parcial Y pues Pero no, sí aplicado Aplicadísimo Llevaba en las bancas Acaciendo todos los pinches trabajos Toda, toda, toda Copiando, copiando Estudiando para el examen Porque va a estar cabrón Tratando de hacer una que otra acordeón A la sorda ahí También la especialidad de programación Al principio Sí lo entendía, ¿no? Siempre entrando decía, me voy a aplicar Ahora sí voy a hacer todo Y voy a estar el chingazo con la escuela Faltaba por el trabajo, un viernes y un lunes Y ya cambiaban de tema, valió madre Y cuando llegaban de la chamba Que les digo, el fin de semana El lunes, que había algún examen O algo pronto, ahí tenía el Gil Manríquez, Kirk Cañedo Todo el clicón ahí, no pendejo así No, y la verdad, tienes que hacerle acá Un chingo de cura porque Primero la explicación del tema Empezaba bien a toda madre No, que mira, tienes que hacer esto El primer paso es este Y a lo último, todos ya bien estresados Conmigo porque no entendía No, vete a tu c*** Estaba bien perro, la neta Si volviera Si me gustaría volver a esos tiempos A agarrar el curón que agarraba en la escuela A pasar esos momentos tan cardíacos Con los maestros Con los trabajos Si volviera fuera Un día y ya Ponerme el uniforme acá Irme bien clean Zapatitos Fajadito Y ya Nada más un día Disfruten muchísimo sus etapas Sean complicadas o no Disfruten de cada momento Que si al principio yo me salí Y todo bien No decía Que a toda madre No me importa nada No quiero volver Pero Pasa el tiempo Y te das cuenta Que hay etapas Que te saltaste Hay momentos que tú no viviste Con tus amigos Personas que ya no sabes Donde están Donde Digo disfruten Más que nada Por los momentos Por los recuerdos Porque Eso es más valioso Mil veces Que lo que vas a aprender En la escuela Porque me imagino Que a ustedes Igual que a mí les pasa Que aprenden algo ahorita Y a los 2, 3, 4 meses Si no lo aplicas No te acuerdas Respeto Cada punto de vista Respeto La opinión de todos Yo comparto con ustedes Cómo era Mi supervivencia En la escuela Cómo fue Y Y la neta Pues Disfruten Modifiqué Muchísimas cosas Entre ellas Esto de la escuela Por seguir un sueño No me arrepiento de nada Estoy muy contento Con lo que he logrado Gracias Me siento bendecido Con Dios Agradecido con ustedes Por apoyarme Por creer en mis locuras Por creer en mis metas Por último Para esas personas Que tienen el sueño De lograr algo grande En el mundo de la música Como compositor Como cantante Luchen por sus sueños Aférrense a ellos Que no les importe Lo que diga la gente Porque en la escuela También los van a hacer Curo bastante Ojo No lo estoy platicando Como para que Me vean como ejemplo Porque ni al caso Son cosas que Pasa cualquier otro estudiante Yo lo estoy platicando Cómo fue Mi experiencia Cómo Cómo yo la pasaba En la escuela Y pues nada Nada más eso Admiro Y he admirado Toda la vida A las personas Que le tienen El amor Le tienen las ganas Así completamente A la escuela O están cumpliendo Por quedar muy bien Con sus papás De que tener que sacar 10, 10, 10, 10 Eso es mucho tiempo Y es lo que también Se debe admirar Más cada cabeza Es un mundo No todos tenemos La misma mentalidad Las mismas ganas El mismo tiempo El apoyo Tal vez económicamente Todo tiene mucho que ver Y hay que admirar A las personas Que deciden también Agarrar otros caminos No solamente A esas personas Y hay que admirar Y hay que admirar Y hay que admirar Respiración Y hay que admirar Y hay que admirar Si te da una La música La música No solamente No solamente No solamente Gracias.